Vamos a ver causas de formación de granulomas cuando no es por una infección. En los videos anteriores ya vimos causas infecciosas de formación de granulomas. Ahorita vamos a ver etiologías no infecciosas que pueden terminar en la formación de un granuloma. Entonces, esto lo vamos a dividir por enfermedades que tienen un componente autoinmune. Vamos a dividirlo en vasculitis. Vasculitis o en exposición, exposición crónica a cuerpo extraño. Cuerpo extraño. Y vamos a tener otra, pero como nada más es una enfermedad que cabe en esta categoría, pues nada más lo vamos a dejar así y la ponemos al final. Pero llenamos estas categorías y al final ponemos la otra enfermedad. Entonces, ¿cuáles patologías que tienen un componente autoinmune pueden terminar en la formación de un granuloma? Esta es la tiroiditis. Tiroiditis subaguda. Subaguda de Kerouin. Este es un tipo de hipotiroidismo, pero se presenta primero con hipertiroidismo y luego ya progresa a hipotiroidismo. Otra es la sarcoidosis. Sarcoidosis. También la colangitis. Colangitis biliar primaria. Y la otra va a ser enfermedad de Crohn. Enfermedad de Crohn. Que pertenece al síndrome de intestino inflamado. Vamos con vasculitis. Tenemos la arteritis temporal. Arteritis temporal también se llama arteritis de células gigantes. Porque contenemos granulomas. Y los granulomas, una de las células características del granuloma, son las células gigantes de lanzas. Entonces, la arteritis temporal también se llama arteritis de células gigantes. Otra vasculitis va a ser la enfermedad o la vasculitis de Takayasu. Otra es el síndrome, síndrome o la enfermedad de Wegener. Esto es lo que ahora se llama como granulomatosis. Granulomatosis con poliangitis. Poliangitis. Y también tenemos el síndrome de Churk-Strauss. El síndrome de Churk-Strauss ahora se llama granulomatosis. O sea, es casi igual. Granulomatosis eosinofílica. Granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Uno es granulomatosis con poliangitis, que es el síndrome de Wegener. Y el otro es el síndrome de Churk-Strauss, que es granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Solo aquí agregamos que es eosinofílica. Y por eso se presentan un poquito distintos. Vamos con la exposición crónica a cuerpos extraños. Esto va a ser talcosis, o sea, exposición crónica al talco. Veriliosis, o sea, exposición crónica al verilio. También podemos tener otra, como es la neumonitis. Neumonitis por hipersensibilidad. La neumonitis por hipersensibilidad. Esto generalmente se da por personas que están expuestas a antígenos o alérgenos. Generalmente de los perros, de las vacas, de los caballos, de las gallinas. O sea, generalmente son personas que trabajan con los animales o que tienen animales. Porque básicamente son los alérgenos, que es el perro del gato, del perro y así. En donde el paciente está expuesto crónicamente y puede desarrollar granulomas. Esa enfermedad se llama neumonitis por hipersensibilidad, que es una exposición crónica a un alergeno. Aparte que tenemos una respuesta inmunitaria exagerada. Y ahora vamos con la enfermedad que no mencionamos, que es la enfermedad granulomatosa crónica. La enfermedad granulomatosa crónica es una deficiencia en la enzima NADP-Axiaz. Esto ya lo vimos en los videos anteriores. Entonces, si tenemos un paciente que viene con granulomas y es una etiología no infecciosa, vamos a pensar que tiene tiroiditis o aguda de germin, sarcoidosis, conagitis biliar primaria, enfermedad de crónica. Obviamente pues esto no se presenta de ninguna manera igual. Obviamente pues depende de los síntomas del paciente vamos a saber qué es lo que tiene. Pero así como regla general, ¿qué enfermedad es que tiene un componente autoinmune? ¿Puede tener o puede tener una formación de granuloma? Cualquiera de estas. ¿Qué vasculitis puede terminar en formación de granulomas? ¿O en qué vasculitis tenemos formación de granulomas? En la vasculitis de Takayasu, en la arteritis temporal, en la granulomatosis con polangitis o granulomatosis eosinofílica con polangitis. Y si tenemos expulsión crónica o cuerpo extraño, como es tacosis, o sea expulsión al taco, veriglosis o neumonitis por hipersensibilidad. Y la otra es la deficiencia de la enzima en ADPH axiasta, que se llama enfermedad granulomatosa crónica. Por eso, granulomatosa porque formamos granulomas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!